Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos ante unas partidas clasificatorias de Overwatch, las 4 que me quedaban para poder ver en que rango me ponían y las jugué en directo, vale, así que si veis que comento un poco raro o que estoy hablando con gente mientras es porque estaba jugándolo en directo en Twitch cuyo enlace está en la descripción por si queréis seguirme y verme algún día jugar en directo. Dije que resubiría algunos directos, sé que me parecieron interesantes y este me lo parece, por lo tanto aquí os lo dejo. 4 partiditas muy entretenidas de Overwatch y espero que lo disfrutéis. Puedes dejar un like, como siempre, suscribiros y si no vos veníos seáis y espero veros en próximos vídeos. Vale, disfrutar. Sí, me apetece otro healer, ya está, si es que no voy a jugar otra cosa, no os penséis, o sea... Si queréis variedad de Overwatch os vais a otro canal. No, se me da bien jugar de todo, la verdad, menos un par de healers y un par de defensas, pero es que con Moira me siento muy a gusto, la verdad. Que además el Streamlabs tiene la opción de grabar al mismo tiempo, con lo cual, bien. Bueno, Industria Volcaya es posiblemente el peor mapa, junto con Numbani, el que más odio. Va a haber mil torretas, ¿verdad? No, 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 reijar, reijar. A ver, amigo, sí, te va a curar, te va a curar Pita. Mira, entre Pita y Perry, madre mía, está ahí... Estoy yendo, ¿eh? ¡Yo voy contigo! Esto es lo que pasa por no hacer las cosas bien. Un follow si estoy usando a Moira. Bienvenido, KissMarco212. No pasa nada, puedes hacerme un follow si quieres. Pero a Moira no voy a dejar de usarla. Madre mía, ¿por qué no deja de morir la gente, por favor? A ver, reijar, hijo. ¡Oh, shit! Algo ha sonado. Ahora lo miro, gente. Estoy un poquito de la mierda. Vamos a ver si es que tampoco se puede hacer oversteen. O sea, es que... Lo tienes controlado, ¿verdad? Con 14 personajes dándote de hostias. Claro que sí. Bueno, amigos, ¿qué tal si nos agrupamos? Madre mía. Bueno, esta partida tiene muy mala pinta. A ver, hay que matar a ese, amigos. El puto Hanzo me está reventando, ¿eh? Madre mía, por favor, basta. No, no, ya está, ¿eh? Hombre, si hay un soldado y un Hanzo que me ha matado por tercera vez. En fin. Anda, me he roceado. Juega bien. A ver, estamos tú y yo solos, dos healers. No sé si la verdad... He metido eso por ahí por si acaso le da por asomarse. Pero no aparece, ¿verdad, Pharah? Pharah, ¿tienes ulti? Tiene ulti. Tiene ulti, pero no hace falta. A ver, nos hemos metido aquí como si... A ver, amigos, yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Vamos a tirar eso. ¿Qué tal si matáis a Roajo? Estaría bien. Vale, vale, vale. Ahora sí que están haciendo. Ahora sí que están haciendo lo que deben. Venga, toma por culo, Roajo. Hola. Uf, tensión, coño. Hola. Oh, madre mía. Lo miraría, gente, pero es que estoy muy tenso. Ahora cuando me maten, lo miro en un momento. Vamos a ver, Pharah, hija. El Moira está un poco rota. Eso es verdad, eso no lo niego. Oh, sí, nos metemos ya. ¿Qué está pasando aquí? Vale, mientras... Ana no descubra de repente que tiene una anticura... Madre mía, ya se están... Ya se están yendo a tomar por culo. Ahora es que hay que matarle. ¡Buf! Incluso puede que lo pillemos, eh. Madre mía, pero... Este abuso... ¿Qué es? O sea... Ala, ya está. Madre mía. Ahí voy a mirar. Las alertas. Y vamos a intentar ganar unas cuantas rankings más. A ver, ya ven. Mi objetivo es que me pongan en algo menos que bronce. Ya está puesto en el título. Vale. Bueno, pues si te coges a ese, yo me cojo a Zarya. Más que nada porque no se me da tan mal como este. Como rojo. Necesitaríamos otro healer, la verdad. Lo voy a decir. Madre mía, el meta, eh. Dos healer. Dos tanques y dos defensas o dos daños. Esta tía no va a dar pa' basto. No va a dar a basto ni de coña. Lol, ¿really? Me parto la polla. El meta aquí es seis daños. El meta, el meta es lo vuelo. Que posiblemente sin lo que esté, seguramente lo sea. No, tengo curiosidad por dónde nos ponen, eh. Tomad, amigos. Vamos a ver. Yo que sepáis que me gusta jugar un poquito más recogido de lo que esta gente suele jugar, eh. Soy más de defensa que de ataque, no lo voy a negar. Bastante más, de hecho. Me divierto más. O no me divierto más. Me siento más cómodo. Aunque en defensa lo único malo es que a veces te revientan el punto y no hay nada más que hacer. Mira, 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 mira a Pharah, mira a Pharah cómo la gente deja que vaya por ella. Ah, por el punto. Dame, dame. Ah, ¿cómo que no llego, tío? Vale. Pero pégale a la Mei. O pégame a mí ahora. O tú quieras. Me valen las dos cosas. Vale, este tengo que morir. Y Lucio más de lo mismo. Como una Mei que juega bien en defensa, es una locura, eh. Se la polia a la gente, pero bastante intensamente. Me voy a disculpar porque estoy mirando... Oh, shit. Estoy mirando el chat en el móvil porque no tengo dos pantallas aún. Ahora tengo que recargar rápido la ulti, eh. Esto no puede ser. Ahí, ahí la estoy cargando. Cuidado con el Reinhard, eh. Vale. Es como que eso no me ha contado para... Ojo, ojo, que está muriendo todo el mundo. Vale. Este habría que matarle y tal. No sé, estaría bien. Bueno. Tenemos que sobrevivir. No podemos hacer otra cosa. Bueno. Sí, repelerlo. Espérate que coja la vida, eh. Entonces me meto. A ver, esto que estoy haciendo es un suicidio. Pero estoy ganando tiempo. Nada, nada. Voy a morir. De One Piece son los pósters. Sí, bienvenido, Cegarra Andrés, al directo. Vale, hemos comido verga ya. Sí, son de One Piece. Me falta poner un montón. He comprado... Tengo aquí como cinco pósters más para poner y no los pongo porque soy un poco retrasado. A ver, me gustaría... Probar a rojo en este punto. La verdad es que Zarya me va mucho mejor. Ana, Ana. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para atrás. Anda. Me gustaría más que... Usarla en ataque. Yo lanzo esto por si acaso le doy. Bueno, tengo ulti. ¿Tenemos que aguantar? ¿Cuánto? ¿Cuatro minutos? Vale. Vale, vale, vale. Hacia yo, digo. Bueno, se van a meter... No voy a tirar ni ulti, gente. Bueno, sí, sí la voy a tirar. Vale. 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 Sí, sí la tiro, sí la tiro la ulti. Qué bonito es este juego a veces. Madre mía. ¿Me cura bien? Vale, 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 vale. Estamos vivos, estamos vivos. Me pongo tenso con los rankings y los juegos en competitivo. Que te cagas. Porque, de repente, mi cerebro me exige estar atento a muchas más cosas que normalmente hago automáticamente. Y estoy como un su normal en plan mirando a todos lados. Bueno, no supe espantarla. Nosotros ya sabéis, con Zarya cargar ulti. Es lo único que tenemos que hacer en esta partida. Vale, cuidado que ahora sí que van a entrar, ¿eh? Son agresivos de cojones. Bueno, me lo gasto ulti, básicamente. Vale. Bueno, amigos. Lo habéis intentado. No lo vamos a negar. ¡Hola! Tengo poco daño, ¿verdad? Vale. Mmm, está a punto de poner el escudo. A esa Pharah. ¡Hostias! A ver, alguien tiene que matarla, ¿eh? Vale, 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 vale. Estáis muy agresivos, ¿eh? Os estáis poniendo muy tontos. Madre, madre. Vamos a ver. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que está pasando para que quede yo vivo solamente? No lo entiendo. La verdad. Una buena pregunta. Bueno, pues... Hemos hecho el ridículo. Un traquito a la tila, que nunca está de más. Vamos a ver. Qué poco me gusta Lucio, gente. Me parece un personaje inútil. Que puede ser muy bueno en rank, si tú lo quieras, pero... Prefiero otros picks mil veces. Voy a ponerle eso. Vale, 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 vale. No llego, Reihard. O sea, hijo, si te metes contra cinco, pues normal. Usted tiene que morir. O sea... Mierda, la he levantado sin querer. Bueno, pues tú y yo, Lucio. Si tienes ulti, es un buen momento. Eso no me gusta, eh. O sea, esto es un caos. O sea... Si los healers mueren, el tanque entra y no mata. Mei y el otro solo congelan y no hacen daño, pues esto es lo que ocurre. Al final el flamer. Cuando pongo tenso... Ojito, eh. Ahí me pregunto... ¿De qué me sirve? A ver, la cosa es esquivar los misiles, Mei. Madre mía. Vale. No pongas muros de mierda, tía. O sea... Cojones. O sea, muros. Le estás salvando, eh. No está haciendo otra cosa. Bueno, ¿qué tal si matamos a esta? Quiero decir, o sea... Torrion, tienes un trabajo. No me defraudes. Pues nada. Si va a estar ahí dentro, tío. Ah, pues no. Pero vamos, lo dicho. El trabajo de mí es bloquear a la gente cuando haya peligro. Pero cuando estamos ganando nosotros la pelea, no es plan de que corte el paso. Madre mía. Estoy solo de tanque. Estoy solo de tanque, gente. Welcome to mankear... Muy fuerte. Hostia. ¿Quién puede más? ¿Quién puede más? Venga, Reaper, hijo. Vale, vale. Se ha jugado o me ha gustado. Se ha jugado o está bien. Zarya solo tank. Eh, la mierda. O sea... Eh, la mierda. Sin, Reaper. Si es que Reaper es mierda. O sea... Madre mía. No sé ni dónde está. Ojito porque ahora vienen, eh. Zarya tiene que morir. Vale, el trollo lo ha hecho bien. Lo ha hecho bastante bien. Venga, Moira, hija. Ya te puedes ir. ¡Fuera! ¡Uf! Hostia, pues Tarya es muy buena, eh, Rafa. A mí me flipa. A mí me flipa cuando hay otro tanque. Zarya cuando hay otro tanque. O sea, Zarya puede parecer muy mierda. Porque quizás no parece muy útil si no sabes usarla. Pero si sabes usarla. Y pones bien escudos y tal. Tienes un daño que es una exageración. Zarya es buenísima para los combos con dos tanques. Exactamente. O sea... Sí, el deserto sabe un poquito de qué va la cosa. A ver, estamos jugando con gente que no tiene ni nivel... No tiene ni un prestigio, ¿sabes? Pero bueno. ¡Vaya! ¡Vaya, Malfilian! ¿Se han llevado una kill? No pasa nada. ¿Tiene un Bastion? ¿En serio? ¡Qué cerdos, tío! ¡Joder! ¡Qué cerdos son, tío! Bueno, pues tienen que ir flanqueando, ¿eh? Por la izquierda. Mire, de hecho lo están haciendo. ¡Vale, vale! Que capturen ellos. O sea, así te lo digo. Nosotros apoyamos desde aquí, ¿eh? No podemos ir de otra cosa ahora mismo. ¿Vale? Sí podemos, sí. Ahora sí podemos entrar. ¡Vamos, Lucio! ¡Vaya, coño! Vale. ¿Qué hago? ¿Cojo yo el punto? Hola, amigo. Toma. Madre mía, tiene que ser soldado el que capture el punto. Pues claro. Le agradezco por intentarlo, oye, un crat. Hostia, ahora claro, como he usado tanto tiempo a Zarya, de repente pulso el mayúscula, ¿sabes? Para ponerme el escudo a mí mismo. Bueno, 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 que yo no estoy entendiendo. Voy a poner eso por si acaso. A ver, a ver, hija, hija, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! ¡Buf! Vale, 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 vale. Ha matado, en serio. A ver, amigos. Yo lo que voy a hacer va a ser cargar la ulti, ¿eh? Para el último ataque. Y si la próxima de la granada la tiro bien, pues, correcto. Vale, por lo menos ya no dio una bastión. Voy a intentar usar yo... Sí, sí, lo tiene. Sí, que hijos de puta. Hostia puta. Lo que me mola de Overwatch es eso, que vas... Al menos yo lo que hago es oscilar entre personajes. Y eso me flipa. Siempre tengo dos o tres, que son los que más uso. Pero ahora, por ejemplo, estoy usando Doomfist, ¿sabes? ¿En qué planeta cabe pensar eso? Pues en el mío. ¡Dios! Habría que hacer un grupo de Discord para subs. Lo haré, lo haré seguramente. Tenía pensado hacerlo para cuando fuésemos más. Hostias. Pero como YouTube está un poco en la mierda y va como va, pues eso. Hasta que lleguemos... Mi idea era cuando llegásemos a 2000. Pero si por lo que sea en Twitch aparece más gente y tal, lo haremos seguramente. Bueno, amigos. Si yo lo intento. Créeme que lo intento. No, no, que no muera tanto la gente. ¿Vale? Han tirado, han tirado. La nuestra es. A ver, si la cosa está para atacar todo junto. Si lo hacemos así, pues nada. ¡Comemos, polla! Lo que pasa es que los muy cerdos se han cogido lo que se han cogido. Pues eso. A ver, yo he tirado el ulti ahí como el culo. Pensaba que bien he entrado y no. O sea, ni de coña. Dime, hija. ¿Qué haces? Bueno, eso está bien. Pero claro. Vale. ¿En serio? Me ha venido por aquí. ¿Lo hemos pillado? ¡Me parto la polla! Me descojono. Vale, no. Esa orisa... Esa orisa me ha gustado. A ver qué pilla la gente, tío. A mí es que no me apetece nadie ir soldado, la verdad. Vamos a ir con Zare otra vez. Vamos a ver. Bueno, soldado, te has comido una que no has querido tres. Joder, lo he visto de frente y me ha hecho esta gracia. Bueno, vamos a ver. Todos por aquí, como borregos. A la gente le flipa este camino y yo no entiendo muy bien por qué. Bueno, bueno, todo el daño, todo el daño. El daño insane. No, pero no me dejéis aquí tirado, eh. Me dejan tirado. Me dejan tirado, me dejan tirado. Me dejan tiradísimo. Bueno, un poquito de desmuerzo de todo el mundo. Correcto. Venga, amigos. ¿Por qué insisten todos en ir por ahí, tío? Yo es que no lo entiendo. De verdad te lo digo, eh. Claro, se mete un Junkrat. ¿Y qué pasa? Pues eso, eso ocurre. ¿Por qué vamos por aquí, amigos? Vamos, vamos. Nos colamos. ¡Oh, no! ¡Oh, me voy para atrás otra vez! A ver si lo mato, eh. Vale, vale. Ulti de pánico. Del tirón, además. Venga, amigos. Y tampoco es tan complicado. ¿Esto qué va a ser? ¿Ganar yo ulti y a tomar por culo? Vale, ya está, ya está. Venga, venga. Hijo de puta. Nos la ha liado infinito ahí. A ver, una cura me vendría muy bien, pero estoy solo. Genji, tú y yo. ¡Genji! Que no me quejo, eh. Todo lo contrario. Bueno, amigos. A unas malas. Si me dejasen a Moira. Vaya. Ahora. Ahora. ¿Por qué nadie mata a los healers? ¿Vale? Hostia, hay que matarla. ¿Vale? Han nerfeado a Mercy, que es que no os hacéis una idea. Zenyatta. Zenyatta, hijo. Zenyatta. Venga. A dormir. Que no es plan. No sé ni cómo hemos pillado esto. Bueno, sí lo sé, porque han tirado 3.000 menos de ulti. Hola, King Kirin. Bienvenido al directo. Ahora os leo el resto que me habéis puesto, porque estoy aquí un poco concentrado. Como comprenderéis. ¡Dadme, dadme! Hostias. ¡Dale a esta también! Eso es. Hostia, eso no me gusta, eh. Holy shit, holy shit. Diva. Vale, atentos, eh. En cuanto se le rompa el escudo, este es un hormal. Ahí está. Tampoco he jodido por el tema. ¡Me han tirado! ¿Cómo me han tirado? No entiendo. Y la verdad que me alegra que digáis que comento bien, porque hay veces que no me da esa sensación. Al menos en los gameplays y los directos que hago. Porque me da la sensación como de que hablo demasiado rápido, que doy demasiada información de golpe. Pero vamos, supongo que entra dentro del estilo de cada uno. Obviamente es cosa a mejorar, es el segundo directo que hago en Twitch. Y me alegro, Rafa, de que te esté gustando lo que estoy haciendo aquí. Porque me pienso que dar... Vamos, lo del Streamlabs me parece la hostia. Vale, me he overestendeado. No sé por qué. La verdad, vale. Moire, igual te estás pasando, ¿no? Vamos a darle. A ver, chavales, que tengo 70 de daño. Podemos aprovecharlo y tal. El resto está empujando, ¿no? Sí, vale, vale, espérate, espérate. No tengo... Sí, tengo, sí. Vale, vale, roto, roto. Se lo está marcando el Genji, ¿eh? Un escudo para él. ¿Sabéis por qué me mola Zarya? Porque es un caos que te cagas a veces, o sea... Zarya parece que no haces nada, pero estás... Que si poniendo escudos, que si matando, que si no sé qué. Y me vuelve loco. Hola, un resfriado. Bienvenido al directo. Vale, vale, vale. Estamos jugando bien. Ahora queda el punto más complicado de todos. Zafara tiene que morir. Vale, en cuanto rompa escudos, tengo ulti. Hay que romperle el escudo. Y eso también. ¡El escudo, el escudo! Lo tiré ya. ¡Oh, qué hijo de puta! ¡Sois un normal! Ah, soy bastante imbécil. ¿Qué queréis que os diga? A ver, básicamente lo que ha pasado es que D.I.Va estaba poniendo el... Ni me he enterado de que estaba D.I.Va poniendo el... La matriz de defensa. D.I.Va básicamente se ha tragado. Hola. Hola, vengo a visitarte. Aquí la ha matado. Vale. Vale, Genji, tú. ¡Tira! ¡Holy shit! ¿Vale? Tienes que morir. Es ahora, ¿eh? Tenemos que entrar ahora. Tenemos que ir ya. Vale. Los healer. Y Yunkrat. Sobre todo Yunkrat. Tengo que morir. Vale. Eso ya. Un poquito podemos hacer. ¡Uf! Un poquito de sanación estaría bien, la verdad. Yo tiro eso. ¡Vamos, coño! Venga, eso es. Entrar. Entrar todos al matadero. A tomar por culo. ¡Joder, shit! ¿Qué falta? ¿Me pillo un Torjón? Vamos a pillar un Torjón. Vamos a poner esto aquí mientras subimos al otro sitio. Bueno, no. Vamos a aguantar aquí. Tira esto. ¿Dónde iba Rojo? A tomar por culo. ¿Qué tal si no fallo todos los tiros? Correcto. Bueno, vamos a rapiñar todo esto. Toma, amigos. Toma, amigos, que yo subo. Vale. No vamos a poner aquí, ¿eh, gente? Para cubrirnos bien. Veo grandes cosas. Para cubrirnos bien. Bueno. Me la han roto, ¿no? ¿Qué hijos de puta? Si yo solo quiero hacer feliz a mi equipo. Oh, shit. Vale, 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 vale. No voy a gastar ulti todavía, ¿eh? A ver, como veis, soy extremadamente... ¿Por qué tiro la torreta? Porque me creo que soy Zarya. Vamos a ver si llego a tiempo porque estaría bien ganar esta partida. Ya veremos... Siete ganadas y tres perdidas. Con lo cual... No. ¿Qué coño? Cinco ganadas y... Y tres perdidas. A ver, igual la he liado un poco ahí. No te voy a engañar. Pero lo estamos disputando, que es lo que cuenta. Con lo cual... A mí me vale. Hostia, que está aquí todo el mundo. Yo la pongo ahí. Vale. Vamos a echar todo esto aquí para la gente que venga. No va a colar, ¿no? ¡Hola, amigos! ¡Bua! Casi cojo eso. Vamos a ver, porque igual hasta aguantamos, ¿eh? ¡Ojo! Vale, 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 vale. ¡Vale, vale, 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 vale! Vamos a tirar esto. ¿Vale? Yo lo hubiera echado más tarde. Lo hubiera reservado. ¡Otra ganada! ¿Qué ha pasado aquí que no me he enterado? Eh, sí, Rafa. Ahora jugaremos a Killing Floor 2. En cuanto acabe las... Las ranques de posicionamiento, le damos. ¿Qué quiero ver dónde me ponen? Mmm... Otro tanque, ¿no? Bueno, pues venga. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver qué podemos hacer. Me gusta, me gusta el equipo que tenemos. Me gusta bastante. Bueno, amigos. Yo voy a entrar. Adiós. Un placer. Bueno, ahorita que sí que di mientras. Creía que era un cepo eso. Vale, vale, vale. Tenemos el daño. Lo tenemos. Vale. Vamos rellenando la ulti. Dejar de morir y tal. O sea, estaría... ¿Por qué intenta la gente entrar por aquí? No lo sé. Vale, pues con tramos, con Reaper, ¿eh? Date quieta. Pues si no, en el punto entro yo. O sea, ya está. Estoy olvidando de todos los que hay detrás, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Buenísima. O sea, se lo ha marcado la Orisa. Sí, sí, la Orisa y la muerte se lo han marcado. Pero bastante bien. Tengo la A y no sé por qué. Vale. Ahí, ahí, relléname el daño. Relléname el daño. Ojo. Se ha hecho la doble. Eso no nos gusta. Va, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Voy a morir. Vamos a ver si no me pasa lo de antes con D.Va. De tirar la ulti y que tire la matriz y diga, venga, gilipollas. Mejor suerte la próxima vez. O yo entro realmente para crear discordia, ¿eh? No por otra cosa. Hijo de puta. Me cogió. Anda, mata a Moira. Pues estamos bien jodidos. Estamos muy jodidos. Pues muy bien, ya empezamos con esta mierda. Realmente las que he perdido han sido por estas historias, ¿eh? Que es lo que me jode. Al menos en Paradins... ¿A qué pillamos esto con cinco? Al menos en Paradins te meten un bot. O cuando yo jugaba. No, amigos. Ah, me la ha pegado a mí, en serio. Matar al healer, tío. Pero no está sirviendo de mucho. Como veis. Madre mía, ha todo murido como mierdas. Vamos a recargar ulti otra vez. ¡Hostias! Vale. ¡Qué pesadita eres, Tracer, hija! ¡Venga! ¡Madre mía! A mí que me dejen recargar la ulti, es lo único que necesito. ¿Que estamos solos? Lo he dormido sin ninguna necesidad de hacerlo. ¡Venga! Voy a tirar esto antes de morir. Está todo el mundo muerto en mi equipo. ¿Qué me estás contando? Ese Zenyatta no me convence tanto, ¿eh? Están... Ahora es... O sea... Vale, vale. Es ahora, ¿eh? Eso ya... No apareció tan bien. Joder, si es que los healers mueren... Que es un primor, tío. A ver, la verdad que la Tracer está molestando que te cagas. Vamos a retroceder. La barrera que protege. Vamos. En serio ha muerto. Joder, la Tracer se está haciendo la partida, ¿eh? Ahora, ahora sí. Hay que entrar... Hay que entrar con todo, gente. Y matar a esa Mercy. Y matar a ese Lucio. Matarlo, por Dios. ¿En serio, tío? Voy a morir. ¿En serio, Lucio? Joder. Vamos a ver. Y eso que lo hemos intentado varias veces, ¿eh? Tengo que estar más pendiente de los healers, tío. Porque está aquí la Tracer dando un porculo. Venga, entra, Rija, hijo. Entra, entra. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Pero da resultado. No me jodas, ¿eh? Vale, vale. El puto Overwatch. Me parto la polla. ¿Qué está pasando con un resfriado, tío? O sea... Todos los mensajes borrados que hay aquí. Me voy a ponerle ganas. ¡Oh! Otra cosa ha pasado. Ah, vale. Sí, es que me ha salto la notificación ahora. Bueno, hay que estar pendientes de que no entren por ahí, ¿eh? El buen Reaper. Venga, ya te han puesto hasta la boca, ¿no? Ya puedo bajar. Vamos a cargar ulti. Tienen Widowmaker, ¿eh? Ojito con eso. Ah, te lo digo. Antes me parten la boca. A ver, si alguien me ayudase con el mono, estaría bien. Vamos a retroceder un poco, ¿eh? Vale, lo bueno de... Lo malo de Reijar es que no se entera. Necesito curación. ¡Ana! ¡Ana, hija! ¡Que estoy al lado! ¡Su normal! ¿Qué haces, me hija? ¿Qué haces? Es que no lo entiendo, ¿eh? O sea, esa tontería que acaba de hacer... Vale, eso me ha gustado si me pudiera curar. Enseguida... ¿En serio? Bueno, pues... Reijar, hijo. Eso es tirar a la basura la vida, ¿eh? Bueno. A ver, la cosa es que el mono no tome el punto. O sea, estaría bien, la verdad. No están tomando nada, cállate. ¿Me la pegaron? No, no me la pegaron. ¡Uf! Más peligrosa la Tracer esta. Vale. Tiene que morir. Ese ulti lo veo bastante innecesario, la verdad. Pero bueno está. Bueno, 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 bueno. Tenemos que defender cinco minutos. Me parto la polla. Al ojito porque por la izquierda hay gente, ¿eh? Va a venir todo el mundo y les voy a tirar. Fija, hijo. Una ulti que no van a querer. Tres. Una ulti que morir, ¿eh? Eso no me gusta. ¿Qué hijos de puta? ¿Cómo nos la han liado ahí? ¿Vale, vale? No, nadie. ¿Vale? ¿Bueno ulti? Me, ya puedes hacer algo en la partida porque no estoy haciendo una mierda. No me sé la mierda, ¿eh? Vamos, Me. Esto va a estar más complicado de lo que parecía. O sea, los que hay que matar son a estos. No se entera la gente. Bueno. Esta partida me da a mí que un poco perdida está. O no, o no. O no está perdida. Porque llega Ringer y los mata a todos. Claro que sí. No entiendo cómo no hemos perdido esto, ¿eh? Bueno, llevo oro en asesinato en objetivos. Por lo tanto, no debería cambiarme. Estoy jugando bien. Podría jugar mejor, pero no estoy jugando mal. Las maids que ponen muros extraños. O sea, no entiendo nada. Me he puesto el escudo al que no quería. Los muros de Mei. Muy buenas. Vale, yo lo único que necesito es cargar al ulti. Si me dejase Mei... Hola, Jeffrey458. Bienvenido al directo. Estoy aquí un poco liado, la verdad. El Reaper está arriba. No entiendo por qué, la verdad. ¡Buf! ¿Esa ulti de mierda? ¿Qué hace? Hostia, vaya ulti de puta mierda. No me ha dado tiempo a ponerle el... Pero tú estás muerto. Y tu amiga también. O no. Vamos, vamos. Entramos, entramos. Zenyatta. Hijo de puta. Tengo ulti en breves. Vale, lleva el mono. Mato Zenyatta. No voy a gastar ulti, ¿eh? Hija de puta, tío. Sí voy a tirar ulti, sí. Vale, vale, vale. 400 ultis. Que no son bastantes. Hostia, ojo, ¿eh? Se quiere morir. Esto es un normal. Por favor. Gracias. Uy, tienen fara, ¿eh? Cuidado. Cuidado que tienen fara. ¡Uf! Vale, 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 vale. Dos minutos, dos minutos. Reaper, hijo. Le pongo el escudo mientras es tan invulnerable porque soy inteligente. Vale, ahora sí que se lo voy a poner. Recargar ulti. Es que con Zarya es lo único que tenemos que hacer. Si no lo sabíais, el ulti, cada personaje tiene una forma de recargar el ulti especial. Madre mía, ese ulti es bastante innecesario, ¿eh? Pero bueno, se agradece también. ¿Vale? Zarya, por ejemplo, es cogiendo que los aliados cojan daño en los escudos que les pones. Ojo. ¿Vale? ¿Vale? Y con el disparo secundario. Con el lanzador de granadas. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. Viene el mono. Viene el mono y tendrá ulti seguramente. Necesito curas. ¿Vale? Buena, buena. Se lo está marcando Reinhard, ¿eh? Se lo está marcando. Que te cagas, o sea. Vale, 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 vale. ¡Oh! ¿Vale? Ahora. Ahí están todos. Hay que matarles. No sé si la gente quiere que haga algo más en esta partida que me lo digan. Porque, madre mía. Bueno, el mono tiene que morir, ¿eh? Venga, hijo. Ya tú puedes ir. Vale, vale. Ahora sí. ¿Vale? ¡Madre mía! Pues nada, queda una para que pasemos a Killing Floor. Una más. Que es la que está para... La que queda para... ¿En serio? ¿Se la han puesto a esta? Se me ha marcado. Queda una para que nos pongan ya en algún sitio y empezaremos a echar Killing Floor. Que además me apetece jugar de Tranky's. No vamos a jugar en Suicida. Si no queréis vosotros, vaya. Vale. El Reinhard se lo ha marcado infinito. O sea... Sí, la Tracer ha jugado muy bien también. Bueno, vamos a ver porque tenemos... Seis ganadas y tres perdidas. Vamos a ver. ¿Me pondrán en Master? No creo. Me he puesto la polla con ese emoticono, tío. Es demasiado bueno. No, la verdad que Reinhard ha jugado muy bien. Reinhard ha metido unas ultis que han... A lo mejor no ha cogido a mucha gente, pero lo ha hecho en el momento exacto para que saliese bien la jugada. Con lo cual, bien. A ver. Ese emoticono también. A mí es que me hacen mucha danza los emoticonos de Twitch. A ver si algún día llega que sea partner y pueda poner. En suicida, no. No te preocupes, jugaremos en difícil. Para subir tranquilamente clases. Sí, por eso. La verdad que el tema del partner en Twitch no sé cómo va. Me imagino que tendrías que tener una audiencia primero, ¿no? Para que digan... Igual le damos el partner. Pero bueno, ya veo que me pienso quedar. Por cierto, Canicos, no me has respondido sobre lo del podcast. Yo estaré ahí siempre para recordártelo. Aunque digáis que no, Axel y YouTube. Me da igual. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más tranquilamente. Vamos a ver. Como estáis viendo, estoy jugando todas con Zarya, básicamente. Y con Moira. Bueno, y una con Soldado, que tampoco ha salido mal de todo. Uy, madre mía. El Rafa es suscriptor de él, es el capo también. Joder. Todo me apoya. Eso está bien. A ver, a ver, a ver. A ver si empiezo a usar más Twitch. La verdad porque... Joder, si tenés suscriptor de daño también. Me parto la polla. Quiero meterme en Twitch, ya no solo como persona que hace streaming, sino como usuario de Twitch. Porque me gustaría suscribirme a Pazos, por ejemplo. Esa persona es... Cremita. Si alguien del chat, por algún caso, no lo conoce, que vaya a mirar su canal. Uf, Ilios. Me gustaría jugar Moira en esta. Vamos a ver qué opina el equipo. Vale. Mitch Mitch, un... Geline. Vale. Eh... Yo he estado un poco perjudicado. La verdad, en ese momento, en cuestión de... Sustancias. Nada, un par de cervezas, eh. Drogas, no. Gracias. Y estaba como una puta fanguera, ¿sabes? En plan, llevándome las manos a la cabeza y claro, la gente a mi alrededor no entendiendo nada. Con lo cual, la situación era mucho más gracioso todavía. ¿Con qué tal si dejas de comer? A mí lo que me flipa de Pazos es que se ha buscado dos series que llevan su trabajo, pero no tantísimo trabajo como podían llevarle. Por ejemplo, cuatro cosas que sí, que lo tiene que editar, pero al fin y al cabo es él hablando delante de una cámara. Y los cuidados ahí están editados si tenéis que analizarlos, pero la edición no es un... Es más un montaje que otra cosa. Y el cabrón se ha buscado un formato de la hostia. Venga, bueno, muérete. Hola, Simba975, bienvenido al directo. Me alegra que estés por aquí otra vez. Luego vamos a jugar un poquito Killing Floor. Cuando acabe esta partida. O sea, que si te quieren meter, bienvenido serás también. No, amigo. ¡Amigo! ¡No, amigo! No tiene esto. Podemos ser el curado ahí también. ¿Quién ha muerto? Lucio. Bueno. Sigo estando yo. Me basto y me sobro. Sí, o sea, me refiero... Me refiero a que cuesta trabajo, pero quizás no es un vídeo loco como el que hace Dayo. A mí, por ejemplo, lo que hace Dayo me parece que tiene mucho más trabajo que los cuidados ahí de pazos. Esto como opinión personal, obviamente, no sé cómo edita cada uno. Pero visto desde fuera... Y ojo, con más trabajo no es sinónimo de más mérito, ¿eh? Lo de pazos tiene un mérito de la hostia. El tío se lo curra un montón. ¡Mierda! Sí, lo de Dayo es una exageración. Lo de Dayo es una cosa... Que a veces es una puta locura. O sea, a mí los vídeos de Dayo... Me cuesta verlos a veces. O sea, cuando sale un vídeo de Dayo no es como otro que digas... O sea, me lo voy a poner mientras... No, no, no. Cuando sale un vídeo de Dayo... Solo miro el vídeo de Dayo y no hago otra cosa. Para no perderme ni un solo detalle. ¿Vale? ¿Buena? Buenísima esa última. ¡Me ha encantado! Vamos a apoyar aquí al buen soldado. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Está bien, está bien. He cambiado como persona que ve vídeos. Y a mí ver gameplays y les plays largos y tal... No me termina de convencer. Vamos a olvidar al buen rojo y a matar a este impresentable. ¡Hola! ¡Amigo, te estoy salvando! Vale. A veces, gente, con Moira conviene más salvar una vida... Que quedarte en el punto. Porque te van a matar. O sea... Y el resto de... D.Va se ha hecho al resto del equipo. Con lo cual, muy bien. Uf, el vídeo de Vivan Theory es muy top, ¿eh? A mí me ha hecho odiarlo más de lo que ya lo odiaba. Y eso es muy difícil de hacer, ¿eh? Va a tirar ulti, ¿eh? No tengo ulti todavía. ¿Cómo es posible? ¡No me lo...! ¡Adiós! A mí me gustaba el LS el capo de Minecraft. Imagínate. Bueno, no me gustaba... Me gustaba... Deep Lord, ¿eh? Me gustaba el LS el capo de LS el capo extra. El canal que tenía donde subía otras cosas que no eran Minecraft. El puto reyjar este está de la puta olla. Y encima se ha suicidado porque ya puede volver. A ver... No, 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 no vas a tirar. No, no vas a tirar. No me apuntes aquí lo estoy dando porque no lo sé. ¿Vale? Vamos a curar a este. Vamos a matar a esa. Cuidado con este. ¿Vale? Hay que ayudar a Rojo. Hay que ayudar a Rojo sin que se dé cuenta que estoy yo aquí. Vale. Para que no se gire y me reviente. ¿En serio vas a hacer lo mismo otra vez? ¿Está troleando? ¿Está troleando? ¿Qué hace? Ya está, venga. Ojito. Vale, está Lucio aquí para curarme. No te puedo curar, diva. Madre mía. Nos están viendo con Widowmaker. No sé si van a llegar a tiempo. Sí, viene aquí un Reaper. Bueno, Reaper, lo has intentado. Siete victorias, tres derrotas. A ver dónde nos ponen. No sé si van a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar.